¡Anulé las elecciones! La izquierda mexicana pide volver a contar todos los votos para limpiar, dice, la elección presidencial. Como ya hiciera en 2006 cuando ganó Felipe Calderón, el candidato izquierdista Andrés Manuel López Obrador se niega a aceptar la derrota y pide un nuevo escrutinio, ya que asegura haber detectado irregularidades en la amplia mayoría de las mesas electorales. Y de 143.000 actas, hasta ahora se puede probar que en 113.000 hay irregularidades y que de conformidad con la ley, cuando se dan estos supuestos, se tiene que llevar a cabo el recuento de los votos. López Obrador quedó segundo por detrás de Enrique Peña Nieto, el candidato del PRI, partido que vuelve a tomar las riendas del país tras 12 años apeado del poder. Peña Nieto ha logrado 6,5 puntos porcentuales más que López Obrador, es decir, algo más de 3 millones de votos más. López Obrador López Obrador López Obrador López Obrador